contra las políticas neoliberales, prometiendo acá en el Uruguay hacer temblar las raíces de la sociedad. La gente creyó que cambiaría el mundo, pero el progresismo rápidamente se transformó en el operador de los planes de los grandes capitales. Los caudillos progresistas que todos conocemos son los que se encargan de obtener el apoyo popular para sus gobiernos, que no son los del pueblo, que amparan y promueven el crecimiento exponencial de las ganancias de los bancos y las corporaciones transnacionales. Y mantienen la pasividad al movimiento de masa mediante políticas asistenciales y la prédica de que el capitalismo es inmortal y la revolución es un imposible. Como decía el compañero Elio Sartú, educan para la paciencia. La vanguardia en esa campaña de despolitización general son los apóstatas. A partir de la autoridad política que les confiere el sacrificio toda una generación, estos guerrilleros están siendo los más eficaces impulsores de la conciliación de clases. Son la primera línea de la defensa de un sistema que convocaron a dar rival. Para ello se encargan de tergiversar la historia y de prestigiar el coraje y el heroísmo de la generación del Che Guevara. Nunca más revolución es su consigna. La sustituyen con la chacha de las insustancias del pragmatismo y la lógica de los mercaderes del templo. Su más evidente defensión ética y moral aparece en la defensa cerrada de la impunidad de los criminales, de la desahumanidad. Pero el servicio mayor se lo prestan a la clase dominante en la preparación del aparato policíaco-militar para reprimir las actuales, pero sobre todo, las futuras luchas populares. El objetivo principal de la experiencia de Tupamara es pensar críticamente en el pasado y asumir las responsabilidades que nos caben. Reafirmar el valor del pensamiento crítico, la más poderosa de todas las herramientas y armas revolucionarias. Bucear en el militarismo y el aparatismo que configuraron, que condujeron al fracaso la tentativa revolucionaria de los 60, con la idea de que esa crítica pueda contribuir a la elaboración de las estrategias y las tácticas de las insurgencias que vendrán. Mientras lo viejo no haya sido cuestionado a fondo, las ideas derrotistas, de renuncia y entrega podrán seguir haciendo sus trabajitos zapas y debilitando las intenciones y la esperanza de liberar la sociedad de la clavitud del trabajo asolariado. Corregir no es arrepentirse, es simplemente pensar en desterrar del pensamiento las concesiones que causaron la derrota popular, saber lo que no se quiere hacer, lo que no se debe hacer. A corto o mediano plazo, las consecuencias sociales de la voracidad capitalista agravan a tal punto la situación de los asolariados que los versos ya no pueden ocultar la realidad y los caudillos progresistas pierden predicamento y dejan de cumplir su función en la superestructura. Lo estamos viendo todos los días. Este país va prácticamente a un nuevo boom de producción. Acá no hay crisis, acá no hay recesión, somos florecientes. Eso ya es un verso que el trabajador cuando va a pagar la carnicería ya no se lo puede tragar. Cuando puede ir a la carnicería. Entonces algunos sectores oprimidos comprenden que no les queda más remedio que salir a la calle a luchar directamente para resolver sus problemas sin representante alguno, directamente. En esa lucha puntual, lo estamos viendo ahora en la Argentina, en esas luchas puntuales hay quienes descubren la naturaleza real del sistema político. Escapan a la trampa electoral y a la manipulación demagógica. Cansados de expectativas que no se traducen en hechos, a veces se vota a los ortodoxos de derecha, mucho más para castigar que por el inoptimo que inducen las campañas mediáticas. Muchos de ellos comprenden que el voto es un instrumento inútil para resolver los problemas de la desigualdad y la injusticia social. Se podrá enlentecer la toma de conciencia, pero no impedirla. Aún en la pasividad general al que está reducido el pueblo trabajador, cada tanto aparecen muestras de su reserva de dignidad y espíritu combatido. Ahí están los núcleos que pelean sin desfallecer por verdad y justicia, obligados a debatir tanto contra los argumentos más reaccionarios como contra las políticas de olvido y perdón del progresismo. Ahí están las luchas en defensa de la tierra, el aire y el agua, con un componente local muy fuerte, Cerro Chato, Tacuarembó, El Sauce, La Paloma, Paysandú, La Valleja, Suárez, Y su victoria de bien abajo que detuvo la instalación de la cantera depredadora. El principal obstáculo para crear conciencia viene directamente al gobierno, por lo cual la lucha por el medio ambiente es realmente clarecedora. Ahí están los municipales de todo el país, que ya saben desde hace tiempo que a la hora de fijar el monto del salario y mejorar las condiciones de trabajo, el patrón es patrón por mucho que se diga comunista, socialista o tupamar. También aprendieron mucho los trabajadores de la enseñanza a lo que se enfrentaba a decretar su esencialidad y lo de la construcción en la lucha por la ley de responsabilidad penal empresarial. Ahí están los peludos de Bellonión nuevamente, mostrando un camino para acceder a la tierra y escapar de la safraglidad, mientras de paso, como antaño, se coloca sobre la mesa la reforma agraria, una solución de fondo planteada en el curso de una lucha reivindicativa. Tal vez, como se sugiere en la experiencia tupamara y surge de la historia de los pueblos en todo el mundo, sean esos picos de ascenso que se crea la necesidad de organizar nuevos instrumentos políticos. Fue en 1905 así, seguiría siendo así. Podrá ser mañana o dentro de 50 años, pero en esos conflictos sociales, por muy puntuales y episodicos que sean, los que luchan toman distancia del verso que oscurece la razón y ganan en dependencia respecto al progresivo. En estado de subjetividad semejante también estuvieron los orígenes del MN a principios de los 60 y los del Frente Amplio en el 70. Hoy día ya es necesario otro instrumento político de nuevo cuño, capaz de rechazar y resistir la preparación que se prepara en los ministerios encabezados por los ejércitos. Ustedes perdonen que lea, pero quiero decir algunas cosas muy exactas y tengo que administrar la energía. En estos tiempos de sequía y de quietud, la experiencia de Tupamara suma esfuerzo a los núcleos que comprenden la necesidad de hacer una revolución social. Se impone esperar pacientemente el viván, el momento que la democracia burguesa deja satisfacer las necesidades políticas de sus inventores y la clase dominante quiebra la legalidad de la institución. Entonces, el mucho palo dado para que aprendan desata a los apaleados el deseo de quitarse de encima el yugo de clase. El estallido no depende de la voluntad militante de los núcleos, sino de la extensión y profundidad de la conciencia. Es preciso respetar los tiempos y la velocidad del movimiento en masa. Cosa que no quiere decir ignación y pasividad, sino adecuar la acción al grado de comprensión general, en particular y especialmente en cuanto a la dosificación en el empleo de la violencia revolucionaria. Es la lesión primaria y primera de la historia del movimiento que hicieron en Uruguay. ¿Cómo dosificar? La operación en retorno a lo Macri o a lo MUD en Venezuela o a lo que se viene en Brasil comienza con la criminalización de la protesta. Con la criminalización de la protesta por parte de los operadores mediáticos del progresismo, sobre todo. En la batalla de ideas, una de las metas de las élites de derecha es el desprestigio y la satanización de la idea emancipatoria. Por eso mismo, la acción no debe causar el rechazo de los sectores populares más despolitizados. No es inteligente facilitar el ataque de la derecha ortodosa y sus medios de manipulación ni hacer del campo orégano al discurso afinado con que el progresismo condena a la protesta. Está entablada entonces la batalla de ideas al decir de Fidel Castro entre los que quieren mantener el sistema de opresión y esclavitud y los que luchan por la liberación nacional. La experiencia de Tupamara se aleja de la tesis conquistar colinas y frascolinas por la mía electoral. Tesis cuya máxima aspiración puede ser llegar al gobierno de la república burguesa y encontrarse con que el poder rival no estuvo en juego en las elecciones y que por encima de las opciones electorales deciden las grandes corporaciones transnacionales, los bancos internacionales y los aparatos políticos militares. La experiencia de Tupamara sale afiliada a la idea revolucionar a la sociedad de liberarla del Estado Uruguay de transformar las mujeres y los hombres del capitalismo en mujeres y hombres de la revolución social. La experiencia de Tupamara piensa en futuras insurgencias no en organizar campañas electorales. Voy a leer unos versos de Miguel Hernández que solíamos leer en la cárcel. En aquella época me los sabía en memoria. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente imponentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa salva. No soy de un pueblo de bueyes que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el acta. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.